Y como les iba diciendo y comentando Ya aplicamos acá lo que era sacar el calor de kilocal a kilocal sobre hora Sabemos que es negativo, ¿por qué? Porque pierde calor, ¿no? La enunciada me dice, pierde calor Ahora lo que hago es aplicar un balance de materia y un balance de energía ¿Cómo aplico el balance de materia? Voy a aplicar la ecuación de la continuidad Es decir, coloco acá ecuación de continuidad y ocupo esa fórmula Esto y esto voy a copiarlo Esto voy a copiarlo y lo voy a colocar en la parte de acá Acá coloquemos lo siguiente Ecuación de continuidad es igual a la fórmula ¿Qué fórmula? La fórmula acá Ah, cierto, antes de eso voy a enviar lo que es el cuestionario O la asistencia, ¿no? Donde está Y demolé la parte Esto acá, demolé La técnica Enlace y demolé acá copiar Y ahora se los voy a enviar acá al chat Ya Y bueno, como iba diciendo acá, es lo siguiente Creo que estoy grabando, ¿no? Sí, creo que estoy grabando Ajá, perfecto, está grabando Ahora, como le iba diciendo, ¿qué es lo que hacíamos? Aplicamos un balance de materia La ecuación de la continuidad Eso me decía lo siguiente Que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida Esta fórmula la voy a colocar en la parte de acá Muy bien Lo siguiente ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Qué es lo que entra? Ingresa uno ¿Qué es lo que sale? Sale dos Entonces, ¿qué sería igual el flujo másico? El flujo másico de entrada es igual a qué? Al flujo másico de salida, ¿no? Acá coloco el flujo másico número uno Es igual al flujo másico número dos Flujo másico uno es igual al flujo másico dos En la parte de acá coloco el flujo másico dos Y ahora lo que hago es Realmente Aplicar un balance de materia O aplicar lo que es la primera ley para un SAEF ¿Y cuál fórmula era? La primera ley era Como pueden ver arriba esta fórmula La pregunta es ¿Tengo flujo másico? Tengo flujo másico ¿Qué es lo que hago? Cuando no tengo flujo másico Ocupo la fórmula arriba Como tengo flujo másico Ocupo la fórmula de acá abajo Así que esto lo voy a copiar Y lo voy a colocar en la parte de acá Muy bien Coloco acá la formulita Y ahora en esta parte de acá Voy a colocar aplicando O si no la primera ley de la termodinámica ¿No? Donde está Coloquemos acá Primera ley de la termodinámica Para un SAEF ¿No? O primera ley SAEF Si quieren verlo así ¿No? Y esto lo voy a colocar en la parte de acá Primera ley SAEF Y bueno Debo comenzar ahora a simplificarlo ¿Qué voy a simplificar? Les pregunto Este enunciado acá ¿Me habla de una velocidad de entrada? ¿Velocidad de salida? ¿Área de entrada? ¿O área de salida? ¿Me dice algo acá? ¿De área o velocidad? No me dice ¿No? Entonces no existe lo que es energía cinética? No me habla de velocidad No me habla de área Perfecto Ahora ¿Será que en el museo acá Me dice La altura de entrada La altura de salida? ¿Me habla de una altura De cuánto es la entrada O de cuánto es la salida? No me dice ¿No? Entonces ¿Qué no hay? Tampoco no hay energía potencial Porque no me habló de altura Ni de entrada Ni de salida Ahora Acá tengo lo que es El flujo calórico Así que si existe La turbina siempre tiene potencia Claramente me pide acá Calcular la potencia ¿En qué? En kilowatts ¿No? Entonces esto acá Se queda en un caso más negro Y lo que hago ahora es despejar ¿Qué voy a despejar? Voy a despejar lo que es Esta potencia acá Coloquémoslo Esto por azul Debo despejar eso Para que acabe el problema Entonces lo que hago acá Es colocar Coloco Menos la potencia Del volumen de control ¿A qué es igual? Esto acá Es igual A lo siguiente Es igual Al flujo másico Por La variación de entalpía Menos Lo que es A ver Esto acá Lo voy a multiplicar ¿Qué más debo hacer acá? Debo restarle ¿No? Esto Variación de entalpía La variación de entalpía ¿Qué va a ser? Entalpía 2 Menos entalpía 1 Entalpía 2 Menos entalpía número 1 Entonces acá Coloco entalpía 2 Y coloco acá Lo que es Entalpía número 1 Ahora Este calor de acá Que está con signo positivo ¿Cómo pasaría A este lado acá? ¿Con signo negativo o positivo? ¿Cómo pasaría con el negativo o positivo? Pasaría con signo negativo Por si acaso Entonces tengo lo siguiente Tengo acá que la potencia Es igual a todo esto Ahora Acá Podemos trajarlo acá Hasta el final Y después multiplico Por menos 1 Para que se haga Todo este Este negativo o positivo Nada más Así que Empezamos Lo que hago acá Solamente es reemplazar ¿No? Por si acaso ¿De cuánto es el flujo másico? El flujo másico Tiene un valor ¿El valor era de cuánto? Acá está 1350 Coloco acá ahora La unidad Está Esto acá 1350 Kilogramos sobre hora Kilogramos sobre hora ¿No? Multiplicado por la entalpía 2 ¿De cuánto es la entalpía 2 acá? La entalpía número 2 Si fijo acá Era 711,22 ¿No? Muy bien Lo voy a copiar Y lo colocamos en la parte acá La entalpía número 2 Menos la entalpía número 1 ¿De cuánto es la entalpía número 1? Si veo acá La entalpía número 1 Era 842,21 Entonces Esto acá Lo voy a copiar Y lo voy a colocar En la parte acá ¿Qué más tengo ahora? Menos El flujo calórico Del volumen de control Así que acá Abro paréntesis La pregunta es ¿Qué coloco acá? ¿De cuánto es el flujo calórico? Era 6 kilocalorías Sobre segundo Pero lo convertí a cuánto? Lo convertí acá A 21,600 kilocal sobre hora Pero no debo olvidarme Que está con qué Signo negativo Así que Todo esto con negativo acá Lo voy a copiar Y lo voy a colocar ¿En dónde? En la parte acá Ahora Si en algún caso Coloco acá lo que es positivo Ya lo fregué el examen No debo olvidarme Que estaba negativo Por más que acá Haga negativo Igual Abro paréntesis Y coloco acá lo que es negativo Nada más Ahora por favor Si ustedes pueden meter A sus calculadores ¿Cuánto sale eso? Por si acaso Acá la unidad Coloquemoslo A ver esto acá Ya Sí Y ahora sí A ver De acá Es kilocal Sobre ahora O kilocal Sobre segunda Esto acá Desmole un poco más Por acá Y bueno Esto acá se va Y esta unidad Me queda en kilocal Sobre cada kilogramos De esta forma se va De acá se va Lo que son kilogramos Con kilogramos ¿Qué me queda? Me queda kilocal Sobre hora Así puedo comenzar A simplificarlo ¿Qué pasaba si yo acá Si yo acá le colocaba Lo que era seis También estaba mal Debo fijarme la unidad Kilocal Sobre hora ¿Con qué? Kilocal Sobre hora Eso por favor ¿Cuánto le sale? Si lo pueden calcular ¿Lo está calculando? Menos ciento Cincuenta y cinco mil Doscientos treinta y seis ¿Como así? ¿Ciento o menos ciento? Cincuenta y cinco mil Doscientos treinta y seis Doscientos treinta y seis ¿Hay decimales o no? Coma cinco Coma cinco Coma cinco Muy bien Entonces coloco acá Lo siguiente A ver Colocamos acá lo que es Kilocalorías Sobre cada hora Ahora les pregunto ¿Qué dijimos? Dijimos lo siguiente La turbina siempre Una potencia positiva Pero me dirás acá Erwin ¿Por qué dijiste positiva? Y acá sacaste negativo ¿Qué? Tengo acá como pueden ver Negativo en la fórmula Y acá negativo ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá De esta manera A ver Esto acá desaparece Y acá desaparece Y lo tengo acá Como pueden ver La potencia En positiva ¿No? Ahora ¿Qué pasaba si yo acá Le colocaba un Como pueden ver Le colocaba acá positivo Acá me salía Otro resultado Y al multiplicar Por menos uno Acá me salía negativo Eso estaba mal Así que por favor Nunca se olviden Si yo colocaba acá Positivo Acá se fregaba Si bien acá salía positivo Si quieren verlo acá Pero acá Seguía negativo Así que estaría mal Y bueno Más que todo eso ¿No? Pero ¿Qué me decían? Me decían Calcule la potencia ¿En qué unidad? En kilowatts ¿No? No me decían En kilocal sobre hora Entonces ¿Qué es lo que hago acá? Ocupo lo que es Una conversión ¿Qué ocupo? Digo que 860 En kilocal sobre hora ¿Es igual a qué? Es igual a un kilowatt ¿No? Acá arriba Coloco lo que es Un kilowatt Y esto acá Si ustedes lo meten Por fuera de su calculadora ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 180.5 180.5 Sí Ya Entonces acá Kilowatts Y bueno Acá se acabó El problema A ver ¿Dónde está? Por si acaso Acá Esto coloquémoslo Más acá Y lo coloco En color rojo Y ahora Acá coloco Lo siguiente Simplificando Unidad Se va Kilocal sobre hora Con kilocal sobre hora ¿No? Y así obtengo Lo que es Kilowatts Este es el resultado Que me pedían A ver Esto acá Déjenme un momento Esto acá Este cuadrado Lo voy a copiar Y lo colocamos En la parte de acá ¿Alguna duda Que tengan? ¿Está todo claro esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se perdió en algo? ¿No le entendió? ¿Está todo bien? ¿Se entienden? Sí, auxiliar Todo claro Ya Este Tengo acá Otro ejemplo más Un compresor Y tengo aparte una válvula ¿Quieren que la damos ahorita O lo dejamos para la siguiente ayudantía? ¿Puede ser para la siguiente? Claro Claro ¿Dónde empleamos? Porque hemos le empapado Sí, podemos Intentar